Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a todos los vecinos que nos eligieron en septiembre y ahora, bueno, ya volviendo a la segunda ronda, para pedirles que nos sigan acompañando en noviembre y podamos empezar a trabajar juntos. Desde mi rol de psicóloga, de trabajadora de la salud mental, mi idea es poder aportar en el Consejo Deliberante todo mi conocimiento en las agendas que tengan que ver con violencia y con situaciones de género en general. Hay muchas dependencias municipales que cuentan con psicólogos, pero que no pueden desarrollar en su totalidad el trabajo por una falta de reconocimiento a nivel país que hay respecto de la salud mental. Nosotros tenemos la idea de que la salud es integral. Una persona individualmente, bien emocionalmente, genera un engranaje positivo para todo el colectivo social. Así que desde nuestro espacio vamos a empezar a trabajar con esas temáticas, aportando desde este nuevo equipo que acabamos de conformar juntos para darle lo mejor a los vecinos. Muchas gracias. Hola, buen día. Yo quiero agradecer a los votantes de Juntos, que son uno de cada dos altenses, por acompañarnos el 12 de septiembre y por dar este mensaje de esperanza y también de poner un basta al gobierno y las medidas que ha tomado durante los últimos 20 meses. Ahora, cuando ustedes depositaron su confianza en nosotros, también depositaron su esperanza. Y eso nos llena a nosotros de responsabilidad. La responsabilidad de encontrar objetivos comunes que nos alienten y nos motiven a trabajar para repetir estas elecciones de las PASO el 14 de noviembre. Uno de esos objetivos comunes, y sin lugar a dudas es el más evidente de todos, es lograr asegurar el quinto concejal, el lugar que ocupa Rodrigo Níder en la lista. El hecho de tener el quinto concejal dentro del consejo, en esta renovación del 10 de diciembre, nos va a permitir a los altenses tener un consejo deliberante equitativo, con igualdad en la relación de fuerzas. También nos va a permitir a Juntos la posibilidad de ir por la presidencia del consejo deliberante. Y si como un objetivo colectivo la fuerza se propone lograr la intendencia en el 2023, estos 5 concejales que estarían entrando el 10 de diciembre van a ser la base de gobernabilidad de ese futuro intendente del frente. Así que yo les pido a todos que vuelvan a acompañarnos, les pido a otras fuerzas, a los votantes que han votado otras fuerzas en septiembre que también nos acompañen, que la victoria se tiene que consolidar, que el quinto concejal se tiene que conseguir y les quiero agradecer nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias.